Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por Hiperwally nos detenemos en la planta baja para contarle que la sección dedicada a la ornamentación navideña está muy completa con todo lo necesario para el armado de los arbolitos y pesebres, centros de mesa, recibidores además de excelentes alternativas para el arreglo de vidrieras. Como novedad de la semana le contamos que recibieron un importante stock de pinos canadienses en variedad de medidas que arrancan en un metro veinte pasando por unos cincuenta, uno ochenta hasta dos metros en los tradicionales blancos y verdes. Damos una vuelta de página y la propuesta de este fin de semana incluye cristalería porque indudablemente las fiestas navideñas y de fin de año transcurren en torno a la mesa familiar y en ese sentido las opciones de copas de cristal pasan por alternativas para agua, vino, champán, daiquiri, margarita para postre además de vasos y jarras, fuentes y ensaladeras. Las líneas de cristal rona y de bohemia están bien completas y se llevan todos los aplausos. Mientras se respiran aires navideños en hipergoli, le recordamos que continúan las doce cuotas con ahora doce y si es titular de tarjeta nevada, tres cuotas todos los días. Hasta la próxima semana.